Ya no ha plebado, buenos días Amaneció bien frío, miren La troca Voy a pintar, mi bienestar Estamos a 7 grados Familia Híjole ¿Qué onda mi gente? Buenos días Pues amanecimos con Con mucho frío Watching el vidrio Estamos como a 7 grados 8 Me levanté temprano Son como las 6 y media de la mañana 7 de la mañana No, a ver, no voy a estar de chismoso Es temprano Voy a ir un rato al gimnasio Las 6 y 54 Voy a ir un rato Al gimnasio y Pues de paso Les quiero mostrar lo que voy a hacer Pues mi día a día A ver si puedo Porque luego se me olvida Grabar Y pues ya no grabo Entonces Vamos a A subirles este vlog Voy a tratar de subírselos hoy mismo Si son nuevos Suscríbanse Dejen su like Para seguirle subiendo más videos De mi día a día Ahorita si puedo Voy a Ay wey Ahorita si puedo Voy a grabar Algunos ejercicios No todos Quizás algún ejercicio Del gimnasio Y para complementárselos A lo mejor voy a ir A explorar una cueva De aquí de Juventino O Hacer algo El chiste es subirles algo De contenido Mi gente Subirles un videito No tenerlos tan abandonados Pero por favor Apóyenme Para tratar de De subirles contenido Más seguido ¿Vale? Y pues bueno mi gente Vamos a ver Hace un chingo de frío El clima está como Para ahorita Estarnos empiernados No sé Acostaditos Con un chocolatito Un cafecito Bien cobijadito Pero pues bueno Mientras llega A la indicada Vámonos al gimnasio Chicos A calentarnos Ahí con unas buenas Sentadillas Unos buenos ejercicios Y pues bueno mi gente Vámonos Y vamos a ver Que rollo Creo que hasta hay Mucha neblina Ahorita a ver Si les puedo grabar Por ahí Fuga Que bonito está el clima Miren Por allá Creo que no se alcanza a ver Pero pues allá está el cerro Apenas va a salir el sol Eso si sale Porque de este lado De acá atrás Pues está algo Nublado Está muy rico el clima Aunque está frío chicos Está bastante Pero bastante rico Miren ya por acá Están esperando el camión Para ir a trabajar Me imagino Y pues vamos a ver Que onda Ahí está ya Los amigos Que venden Accesorios Para los carros A ver si le cambiamos Sin saber nada Porque hay como poquita Neblina Para allá Pues bueno Vamos a ver Que rollo Que le va a dar Que le va a dar Que le va a dar Que rollo mi gente Pues voy saliendo del gimnasio No les pude No les pude grabar mucho Porque Luego yo creo Que la gente Se va a incomodar La gente que está Haciendo ejercicio También No los conozco A todos Si ubico a una Que otra persona Pero Si yo siento Que si me están grabando Y hay personas Atrás de mi Se van a sentir Incómodos Pues al mirar Que están saliendo En un video O X cosa Entonces Pues ni modo Vámonos Acabo de salir Ando bien sudado Y pues bueno Vámonos Porque hay que manejar Hasta casa Mi gente Juga Para toda mi ciudad Para todo mi barrio Para todo mi barrio Mi mambo Ando por el visitario Haciendo Gracias.